... Muy buenas tardes señoras y señores aquí desde el campo de Urriche, aquí en Amorevieta. Nada, dentro de instantes presentará el encuentro de fútbol correspondiente a la jornada 11 de la segunda división B entre los equipos de la Sociedad Deportiva Amorevieta y el Reunión Club. Vamos a ir con las alineaciones y más dilación. Por el reunión jugarán con la portería con el número 1 John Tena, con el 2 Mikil Azkoiti, con el 3 Heitor Morcillo, con el 4 Amarza Gastibelcha, con el 5 Yosu Esnaula, con el 6 Iker Rodellar, con el 7 Silas, con el 8 Iñaki Urquizu, con el 9 Jorge Galán, con el 10 Juan Domínguez, con el 11 Yosu Uzcoidi. Para posibles cambios, Miquel Alonso con el 12, Sabiero Termin con el 13, Iker Seguín con el 14, Eneco Romo con el 15, Iñaki Gogochea con el 16. Por la Sociedad Deportiva Amorevieta con el número 1 Oyer Sanmiguel, con el 2 Iñaki Garmendia, con el 3 Alberto Delgado, con el 4 Echeverría, con el 5 Amilibia, con el 6 Aitor Blanco, con el 7 Asiergo Iría, con el 8 Eneco Unda, con el 9 Orbegozo, con el 10 Muniz Murien y con el 11 Alain Barrón. Para posibles cambios, Mustafa con el 12, Yonander con el 13, con el 14 Ibai González, con el 15 Indica Bordas y con el 16 Ortega. El colegiado de encuentro, el señor Fernández Pérez, ayudado en las bandas por los señores López Guerra y López Avilleira, del colegio asturiano. Bueno, como decíamos, sábado 1 de noviembre, jornada onceava, el campo en perfectas condiciones aquí, la grada aquí de Uriche, pues repleta de gente, la temperatura agradable y todo ya presto y dispuesto para que dé comienzo el espectáculo entre, como decíamos, la Sociedad Deportiva Morevieta de Azul, completo con el pantalón blanco y camiseta azul y el reunión con su indumentaria habitual, que es para la camiseta blanca y el pantalón negro. Ahí están saludándose, los colegiados ahí en el centro, en el terreno de juego, ya para que de un momento a otro los capitales de ambos equipos por el reunión será Juan Domínguez para elegir campo y vamos a ver dónde nos situan. Aquí te le dono este chingudo y llevándole las imágenes de este interesantísimo choque, muy importante los tres puntos que se juegan, sobre todo para un Real Unión necesitado con 10 puntos en la clasificación, una Sociedad Deportiva Morevieta que todavía no la ganó ningún equipo aquí en Uriche. Y bueno, vamos a ver si hoy el Real Unión es capaz de romper el maleficio y se puede volver a casa con algún puntito para Irún. Vamos a saludar aquí a nuestros compañeros aquí de Tertulia y analistas de fútbol. Buenas tardes, Gochón. Buenas tardes, José Luis. Un poco más arriba tengo aquí a Sergio, un poquito incómodo. Hola, Sergio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y ahí tenemos a Edu Uribe. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, José Luis. Aquí están los tres analistas de fútbol que nos van a, bueno, pues con sus comentarios nos van a intentar, de vales a todos ustedes, la narración de este choque. Ahí están, como decíamos, Juan Domínguez y el jugador del Real Unión, Galán, el jugador delantero centro del Real Unión que lleva siete goles en lo que va de temporada. Un hombre que desde luego está acertando cara al gol. Hacía falta que el tiempo que no teníamos un 9 ahí en Irún como galán. El Real Unión jugando a la derecha de sus pantallas, haciéndolo en la morevieta a la izquierda. Bueno, pues ya todo dispuesto para que de comienzo saludamos a Ferrello también, que está bien por ahí, también el compañero nuestro de deportes también, que lleva el APA Vidasoa de Balomano. Y bueno, ahí está el colegiado contando los jugadores, no vaya a ser que en vez de 22 haya 23, o ha sido 24 en el campo, se haya colado alguno. Bueno, pues nada, dispuesto ya, pues adelante. Es el reunión del casaco Juan Domínguez, el que toca la pelota, allí en banda sobre Azcoiti, que ha sido una alineación un poquito revolucionaria la casacoa y tortulaica aquí en Urriche. Tena juega por lo que va de las 11 jornadas, es la primera vez que juega de portero titular de Guatameta. Azcoiti vuelve a la posición de la banda derecha y haciéndolo morcillo a la izquierda. Ahí está, primer tirapuerta, de lejos del número 2, Iñaki Garmendia, que sin mayor peligro ha cogido John Tena, que sea el que ponga la pelota en juego. Bueno, primeras palabras aquí de Gochon Azcorra. Gochon, tú has visto mucho el reunión la temporada pasada, esta es la primera vez que viste a verlo. Bueno, es un reunión nuevo, a ver cómo puedes analizarlo un poquito. Bueno, como bien dices, después de un año de hacer visitas por la zona de Vizcaya, volvemos aquí a comentar los partidos del Real Unión. Y bueno, vemos que hay bastantes cambios frente al año pasado, y más lo que has dicho tú, que hay un portero que me lo han puesto que no juega en todas las jornadas. Azcoiti, que el año pasado jugaba central, ahora está jugando lateral. La baja de ciertos jugadores que había el año pasado. Pues bueno, a ver cómo se presenta el partido. Parece que el césped está molestado y una tarde grandiosa, de buen tiempo. Ah, sí, la temperatura aquí en Urriche es muy buena. De momento, pues una temperatura agradable para visionar este partido. Y el público, pues como siempre, que acude aquí a Urriche, pues la tribuna llena de gente. Y bueno, algo más en la preferencia, algo menos en la preferencia. Pero bueno, una entrada aceptable para el campo. Y vamos a ver qué nos deparan los chicos de Aitor Zulaica. Les fallan ustedes que en la jornada décima, el reunión empataba con el Atleti ahí en casa. Y son muchos partidos que lleva sin ganar. Aunque en casa son mejores los guarismos que cuando se juega afuera. Pero bueno, vamos a ver aquí, porque Amoribeta siempre es un campo difícil aquí. Siempre las victorias yo no lo recuerdo. Pues no sé, un empate quizás. Pero siempre aquí el Amoribeta siempre ha sido verdugo. A ver, balón al área. Ahí está Atena para colocar esa pelota. Es un campo además pequeño. Y entonces están muy bien tomadas las medidas por los chicos que entrena Josué Atela. Y bueno, ahí está jugando Silas. Que va a ser el hombre que va a jugar un poquito más adelantado. Junto a Galán. Va a jugar con un 4-4-2. Aquí es la posición de los jugadores en el terreno del juego. Sergio, vamos a ver qué es un Real Unión nuevo. Tú has visto muchos partidos del Real Unión. Decíamos a Gocho en tu compañero la temporada pasada. Bueno, ¿qué piensas de este Real Unión? Pues bueno, yo creo que es un Real Unión totalmente nuevo para este año. Han cambiado entrenador, han cambiado muchos jugadores. Y están un poco peleando para encontrar su juego. Están en una situación complicada en la clasificación. Pero bueno, yo creo que con un poco de tiempo vamos a ver un equipo que maneje mejor la pelota. Y que se comprenetre mejor. Y eso, que suban para arriba, que es lo importante. Y mi compañero Edu de fatigas, Edu, que tú estás sufriendo como yo sufrimos. A ver, cuidado, hay un balón que se va por fuera. Le he visto la cara, las presiona a Edu y digo, ya tenemos el lío. Venga, Edu, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que ya sé lo que pasa con los arranques de partido del Real Unión, ¿no? Últimamente, entonces, pues esos primeros minutos, la semana pasada en el minuto 3 o minuto 4 nos metió el Hilo Atleti y tal. Y hay que estar muy concentrados ahora. La Morevieta parece que tiene un equipo compacto. Ha hecho, según parece, algún fichaje que nos suene así, Moni Odguren y tal. Tiene un equipo bastante fuerte, ¿no? Como suele ser habitual también en la Morevieta. Y bueno, el Real Unión necesita puntos, necesita los puntos, entonces, pues, va a ser un partido de tensión. Bueno, pues las primeras impresiones de nuestros analistas de aquí de fútbol. Vamos a centrarnos en lo que vemos en el terreno del juego. Una falta favorable al Real Unión. Ahí está Juan Domínguez junto a Uzcoidi, al pie de balón. Ahí con los brazos levantados, me imagino que será la jugada ensayada. Vamos a ver quién golpea. Es Juan Domínguez el que mete el balón al área. Busca la cabeza de Silas, la encuentra. Ahora Silas al área, ahí despeja Eneco. Balón que controla todavía el Real Unión. Vamos a ver, ahí está Juan Domínguez. Ahí casi, casi se lleva la pelota. Balón para Iker Rodellar. Es un campo con las dimensiones, pues, bueno, es un campo estrés. Cuidado, ahí ha habido una falta sobre Silas. Así lo entiende el colegiado. Fernández Pérez. Y falta favorable al Real Unión. Primero con pases de este encuentro aquí en Urriche. En campo muy cuidado con el césped. Y cero a cero entre la Sociedad Deportiva Morevieta y el Real Unión Club. Primeros instantes, ya decíamos. Dos equipos que se conocen muy bien. Ahí está Silas en banda derecha. Vamos a ver, Silas entra en el área. Va a centrar, balón al área. Ahí está presionando Azcoiti. Balón que queda suelto. Ahí va Morcillo. Toca Rodellar sobre Tena. Tena sobre Morcillo. Morcillo que también juega de titular lo que vamos de liga. Cuidado ahí. Ahí la presión de Mujiz Goren. Le complica un poco la vida a Morcillo. Un editor Zulaica que ha puesto los jugadores idóneos aquí hoy para intentar sacar algo positivo de este campo donde es tan difícil puntuar. Y prueba de Dios que todavía ningún equipo ha ganado aquí a la Sociedad Deportiva Morevieta. Ahí está jugando el Reuniones Silas. Ahí despeja Galán. Un poquito el juegue en Barullón y la banda izquierda. Vamos a ver. Balón que queda suelto. Balón que viene para Alain Barrón. Habían jugado rápido ahora la Morrilleta. Y bueno, jugada de peligro en ataque de los azules. Sacará de banda. Ahí están todos los hombres ya colocándose. Roscoidi de cabeza. Juan Domínguez. Ahí estaba Urquizo presionando. Morcillo sobre Barrón. Ahí córner favorable a la Morevieta. Ya empieza a chuchar la Morevieta. Los primeros compases de la Morevieta se me sale a morder aquí. Gocho. Sí, eso es. En la Morevieta su forma de jugar en los inicios del partido es presionando muy arriba, jugando mucho contra el golpe y al ataque. Y el Reunión al revés. Empieza un poco flojo y va de menos a más. Se compagena dos cosas. Uno empieza muy fuerte y otro empieza muy débil. Pues bueno, esperemos que aguanten unos y que los otros flojeen un poco. Bueno, vamos a ver. Vamos a narrar. Córner ahí favorable a la Sociedad Deportiva Morevieta. Vamos a ver si lo saca en corto. Lo saca ya largo metiendo al área. Metió el puño. Metió el puño tena con muchos problemas. Balón todavía que controla a la Morevieta. Balón que queda suelto. Es Morcillo ahí el que pelea. Peleaba ahí con Muñiz Guren. Ahí vamos a ver. Ahí está Ozcoidi. Ozcoidi con la pelota aquí en banda izquierda. Presiona por Barrón. Toca Juan Domínguez nuevamente sobre Ozcoidi. Ozcoidi mete el balón en la área. ¡Silas! ¡Paradón! ¡Paradón de Silas! Bueno, bueno, bueno. Qué parada Bocajarro. Buena intervención del guardameta. Hoy el San Miguel. Buena intervención de San Miguel a Bocajarro. Ha sacado un balón. Balón que llevaba en marcha o de gol favorable al Real Unión. Después hubo... Sí, se lo llevó con la mano Silas. Es el segundo rechace. Hugo Balán. Bueno, pero... Que ha sido una ocasión clara de... Sergio. El huy en las gargantas. Pues mira, yo creo que aquí la gente en el estadio estaba temblando. Porque ha hecho una contra impresionante el Real Unión. Y lo único que le ha salvado de no marcar el gol ha sido el Porto. Que ha hecho una parada impresionante. Ha pitado finalmente mano. Yo que pienso que le ha pegado en la mano al delantero del Real Unión. Pero bueno, le ha sacado tarjeta amarilla. Entiendo que le ha interpretado que ha querido tocarla con la mano. Pero bueno, la verdad es que la mejor ocasión del partido de momento para el Real Unión. ¿Es lo que te ha parecido? Me ha parecido una buena jugada. Un buen contragolpe. Oscoidi por medio. A mí me encanta Oscoidi. Creo que técnicamente es un chico que juega... Para mí tiene mucho que ofrecer en el Real Unión. Una buena pared. Un Juan Domínguez. Un buen balón al área. Y una buena definición de Silas. Que bueno, paradón. Paradón. Y bueno, luego interpretaciones sobre la mano. Si le ha dado, si no le ha dado. Pero bueno, le ha sacado tarjeta y ya la jugada ha quedado invalidada. Pero bueno, a ver si el Real Unión puede... Puede volver a ofrecer jugadas de estas. Y marcar algún golito para meter el miedo en el cuerpo a la Morevita. Bueno, no sé si será miedo. Pero precaución ya habrá cogido alguna. Porque el ataque ha sido muy bueno aquí por banda. Entre Oscoidi, Juan Domínguez y Silas han hecho una gran jugada. Y ayer Goyer San Miguel ha hecho la parada. Yo no sé si será de la tarde. Pero es una gran intervención la que ha tenido el guardameta de la Sociedad Deportiva de la Morevita. Toca ahí Alberto Delgado. Mete balón al área. Balón que se pierde por el fondo de la portería. Será Tena, el guardameta del Real Unión, el que ponga la pelota en juego. Bueno. Primeros compases. Ahí vamos 7-8 minutos. De esta primera parte, 0-0. Y ya ha habido, como decíamos, una buena jugada por parte del Real Unión. Jugada clara. Para ver si ha llevado algo positivo al marcador. A ver, jugamos a ver si llega Juan Domínguez. Ahí está Robillard. Apertura aquí en banda izquierda sobre Oscoidi. Ahí está Oscoidi. Vamos a ver si le apoya alguien. Le apoya aquí Morcillo en la banda izquierda. El Morcillo. No pudo salirse del acoso Dalán, Alain Barrón. Y tuvo que mandar la pelota fuera de banda. Será Iñaki Garmendia, lateral derecho, el que ponga la pelota en juego. Ahí va Garmendia. Balón largo. Balón que queda suelto. Bueno. Ahí fuera de juego. Bueno, bueno. Ha habido un semifallo de Esnagola. Menos mal que la posición. Pero ya se había quedado solito. El delantero centro, Orbegozo. Creo que es el máximo goleador de aquí, de la sociedad deportiva Morevieta. Jugador peligroso también. Donde los haya. Y jugador a tener en cuenta. Ahí va Juan Domínguez. Juan Domínguez. Parece que le pedían en manos los jugadores de la Morevieta. Pero el colegiado dice que ha tocado con el pecho. Sacará a Aitor Morcillo la pelota aquí de banda izquierda. Toca sobre Ozcoidi. Ozcoidi sobre quién? Sobre nadie. Hay presión a Ozcoidi. En falta. Vamos a ver si va a ser Oyer San Miguel, el guardameta de la sociedad deportiva Morevieta. El que ponga la pelota en juego de todos los jugadores ahí a prepararlos. Veamos que el campo y todo este, pues, es de dimensiones reducidas. Ahí tocó Esnaola. Ozcoidi. Esnaola nuevamente. Sacará de banda. Sacará Garmendia. Un Real Unión que de momento está bien puesto ahí en el terreno de juego. Siempre, sin perder la referencia del balón. Ahí está tocando. Vamos, se lo veía. Ese balón de Ozcoidi sobre Galán no llegó. Un poquito embarullado. Es Morcillo el que se hace con la pelota. Ahí tocó sobre Urquizo. Es Morcillo. Y saque de banda para el Real Unión. El juego es muy intenso, ¿eh, Gochón? Sí, sí. En ocasiones. Sí, sí, es muy intenso. A veces un poco embarullado por él. Porque todos los dos quieren llegar al balón. Bueno, siguen en ese estatus. Saca de banda Morcillo. En balón largo sobre Ozcoidi. Vamos a ver si Ozcoidi sale. Ahora se aprovecha ahí perfectamente. Se ha aprovechado Iñaki Urquizu. Urquizu toca sobre Galán. Galámeta al área. Balón que queda suelta sobre Juan Domínguez. Juan Domínguez se prepara. Bueno, ha tenido que mandar a córner. Despejar a córner. El jugador, John Ander, a mi línea. Porque ya estaba Isilas con la caña preparada para haber hecho algo. Hay córner favorable al Real Unión. Y ahí va Ozcoidi. Jugador que juega esta temporada por primera vez en el Real Unión. Jugador que pichó el Eibar. Y está cedido al Real Unión. Están dando ya el videomarcador aquí. El Madrid que lleva 0-3 al Granada. No me gustaría que Caparrón rompiese ayer la hoja del marca. Balón ahí. Balón. Que bien había peinado. Ese balón. El morcillo. Morcillo y apertura. Perfectamente apertura sobre Isilas. Aquí en la banda derecha que se ha cambiado. Había fuera de juego. Había fuera de juego. Pero bueno, ¿qué te parece, Edu? Que el Real Unión está jugando. Yo creo que bien, ¿eh? El Real Unión está jugando bien. Ha tenido un par de desajustes atrás. Que hay que tener cuidado con ellos. El Amorevieto es un equipo dominador en los balones aéreos. Ya se le ve que es un equipo que tiene altura, envergadura. Pero bueno, al Real Unión se le está viendo una línea de juego bastante maja. A ver si podemos mantener. Ya sabemos todos cómo es esto. Lo importante es no encajar. Ahí está el Real Unión jugando por mediación de Isilas. Isilas toca sobre Urquizu. Urquizu. Apertura en banda derecha. Quería jugar sobre Juan Domínguez. Balón que queda sobre Azcoiti. Ahí está Azcoiti en la banda. Vamos a ver. Vamos a Azcoiti. Que se va a hacer de noche. Tira Azcoiti. Le sale. Le entra uno. Ahí le toca... Le toca Hitor Blanco. Lo derriba. Falta favorable al Real Unión. Y ahí va Juan Domínguez. Habrá que sacar el spray, ¿no? Porque hay que marcar. Bueno, pues ahí está Juan. Ahí está Azcoiti. Ahí Balón. A ver la falta. ¿Quién la va a votar? Yo creo que va a ser Azcoiti. Balón al área. Muy cerrada. Ahí nuevo córner. Favorable al Real Unión. Está jugando el Real Unión. Está muy bien asentado en el terreno del juego. Sin perder la cara nunca. Y nuevamente córner. Bueno, hay que entrar a buscar el balón. Y ahí el córner. Favorable al Real Unión. Como decíamos que lo va a sacar Josu Zcoidi. Ahí está Azcoiti. Balón. Que va a sacar. Va a tocar Silas. Otra mano. Otra mano. Que ha tenido que meter. Oyer Sanmiguel. En ese buen tiro de Azcoiti. Y ha tenido que despejar. Ha tenido que despejar. Oyer Sanmiguel nuevamente a córner. Cuando ese balón ya llevaba Mársamo también de gol. Sergio, bien plantado el Real Unión. La verdad es que de momento las ocasiones más peligrosas las está llevando el Real Unión. Pero se está encontrando con un portero sensacional. Portero del Amorevieta. Y el miedo que tenemos es que en una llegada que tenga el Amorevieta a la portería contraria marque un gol. Es increíble. Es lo que suele pasar en el fútbol. Estás atacando, atacando, atacando. Te llegan una vez y te marcan. Pero bueno, esperemos que no sea así para los aficionados del Real Unión. Y que en una de estas ocasiones puedan marcar la portería. Bueno, pues oye el Sanmiguel que viene también de hacer una buena intervención. Se votó el córner, se votó mal. Y será Sanmiguel el que ponga la pelota en juego. Ahí va Zapatazo, va arriba el balón. Ahí siempre Muñizburen, que es el hombre con un buen físico. El que toca siempre todos los balones de cabeza. Ahí vamos a ver, ahí está Morcillo. Ahí está Juan Domínguez presionando. Se ha aprendido la lectura del Real Unión. Se ha aprendido que hay que trabajar. Bueno, que como no trabajes... Sí que ha dicho que el Real Unión lo había muy metido en el partido, muy centrado. Sabe que enfrente tiene un rival duro. Y aquí no se regala nada. Ahí está Urquizu. Urquizu que iba muy acelerado, muy acelerado. Entró en falta. El tiempo que llevamos... 22 minutos, 22 minutos, casi 23 de esta primera parte. 0 a 0 entre la Sociedad Deportiva Morevieta y el Real Unión. Y las ocasiones claras de momento han sido para el Real Unión, pero se han quedado en ocasiones. ¿Eh? Lo ha hecho... Sí, sí, todo se ha quedado en borrajas. Pero bueno, esperemos que sea en la orden de que el Real Unión siga atacando como lo está haciendo, como lo está haciendo muy bien. Con un centro de campo bien puesto y utilizando mucho la onda izquierda. Y bueno, esperemos que tenga un poquito de suerte. Lo que ha dicho Sergio, que no ocurra que ellos tengan una ocasión y la metan. Sí, sí, porque aquí es el supuesto del fútbol. Crees muchas ocasiones, después que ganen ellos una y te la meten. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha pitado falta. Ha pitado falta. Ha pitado en línea. En la falta de Azcoiti. Ah, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha sido... Ah, fuera de juego. Yo pensaba que había pitado la falta, fíjate, porque... Pues fíjate lo que son las cosas. Pues ha sido fuera de juego. Le van... Atleti 2, Sextao 1. Ha dado la vuelta el Atleti al Sextao. Iba perdiendo 0-1 y 2-1 ganando. El amigo Gochon aquí que está... Nos pone el día, Gochon, nos pone el día. Carrocial Deportivo. Sí. Ahí no puede llegar a su balón, Ozcoidi. ¡Vamos! Sí, a las 7 de la tarde ya, de noche. No se les ha dado la derecha a nosotros. Bueno, vamos a ver. Sacará de banda Iñaki Garmendia. Balón. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está Esnaola. Ahí presionando a Orbegozo. Balón que queda suelto a los pies de Muñizburen. Balón que recupera en ECO Bunda. No hay nada. Dice el colegiado que no hay nada. Juan Domínguez. Juan Domínguez. Mira qué buena. Urquizu. Mira, Urquizu. Va a apertura. Mira, mira. Tiene a Silas. Tiene a Silas ahí en banda derecha. Vamos a ver, Silas. Pola, Silas. Pola a la banda. Ha tenido que despejar con Apurillos la defensa. Y otro balón fuera de banda. Las contras del Reunión son mortales de necesidad. Edu. Pues sí. Estamos jugando claramente al ataque. Para mí, un buen partido del Reunión. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Hoy se va a repetir hasta la saciedad. Cuidado atrás. Porque qué es lo que ocurre cuando juegas adelante como pollo sin cabeza. Que te viene un gol y te desmoronas. Entonces, tenemos que nadar y guardar la ropa. Claramente. Bueno, a ver, vamos a ver. Es el Reunión en el que juega por mediación de Azcoiti. Bueno, el público ya está encrespando ya. Y hay nervios. Hay nervios en la grada ya. Esperemos que la sangre no llegue al río, como decía el otro. Pero bueno, esto es una cosa normal ahí en los campos de fútbol. Que se encrespen ya con el colegiado. Ahí está Sagastivelcha, es el que va a golpear el esérico. Vamos a ver si se decide. Habrá que usar el spray, señor colegiado. ¿O no hay spray en segunda? Ve. Ahí está Silas. Tocando de cabeza. Saque de puerta para la Sociedad Deportiva Morevita. Oyer, San Miguel. El portero el año pasado estaba aquí. Estaba Villanueva, si no me equivoco. Sí. Ahí es Morcillo. Ahí está Morcillo, que le ha dado. Ha habido otra falta. Fuera juego, puede ser. Bueno, vamos a ver. Nos centramos un poquito. Ahí está Morcillo, aquí en banda izquierda. Toca ahí sobre Ozcoidi. Morcillo nuevamente. Balón largo. Ahí busca Juan Domínguez en la banda izquierda. Le sale Che Barría. Saque de banda favorable al reunión. Sacó Juan. Vamos aquí, que es una zona mala. Tenemos aquí un ángulo que no podemos, no vemos nada. Cuidado con el... Falta sobre Galán de Iñaki Garmendia. Una falta peligrosa ahí al cerca del área grande. Y será Ozcoidi el que saque la falta. Allí van los jugadores del reunión. Los hombres altos. A ver, es Nahola. Azcoiti. Silas. Rodillar. Juan Domínguez ahí metidos en el área. Vamos a ver si vota la falta. Ahí va Ozcoidi. Balón muy largo. ¿Sobre quién? No va a llegar Urquizu. Bueno, qué zapatazo has metido. No sé a quién ha tirado. Balón que se pierde allí por la banda. Y nos vamos casi a la media hora del juego. Casi minuto 29. Y el marcador inamovible. 0-0. Llevándole Teredonosti a Chingud. Llevándole las imágenes y la narración de este choque entre la Sociedad Deportiva Morevieta y el Real Unión. Sacará de banda el Real Unión. Allí va... Aymar Sagastivelcha. Le cede el balón a su compañero Azcoiti. Urquizu. Azcoiti. Azcoiti. Hacia atrás. Allí está Alberto Delgado. Sacará de banda la Morevieta. Ahora el juego está un poquito más parado. Balón para Juan Domínguez. Yo creo que el Real Unión le está cerrando muy bien la salida de la pelota. Le está saliendo... La salida de la pelota está cerrando muy bien líneas. Ahí está Urquizu. Ahí está Urquizu. Vamos a ver Urquizu. Balón al área. Se emborrachó allí. La ha molestado allí. Estaba Galán y estaba Ozcoidi, que fue el que tiró por encima del arguero. Desde luego, pero las ocasiones claras y manifiestas, Sergio, son del Real Unión hasta ahora. Pues sí, ya lo habíamos dicho antes y continúan en la misma dinámica. La verdad es que es increíble que todavía no hayan podido materializar algunas de las ocasiones numerosas que han tenido. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el partido. Vamos a ver si les aguantan las fuerzas y si lo que queda en la primera parte pueden generar alguna ocasión más. Y bueno, vamos a ver. Vamos allí a ver la banda. A dos bandas. A la moremieta será Alberto Delgado, el que ponga la pelota en juego. Vamos a ver si se deciden. Bueno, ya se deciden. A ver si se decide. Ahora, a pintar el colegiado. Balón largo, largo, largo. A las manos. Tenamente. Balón que queda suelto. Y hay córner favorable a la Sociedad Deportiva Morevieta. Ahí estaba Atena para conjurar el peligro metiendo los puños y despejando la pelota. Pero el zapatazo de Garmendia pegó en un... Cuidado, balón suelto. Otro córner. Urquizo manda la pelota nuevamente a córner. En esta media hora ya llevamos de juego. Y un Real Unión que de momento se está defendiendo bien, ordenado. Y con ocasiones en su casillera para haber marcado algo. Ha tenido que meter el balón muy cerrado, ¿eh? Se cerraba ese balón, llevaba veneno. Ese balón que Alain Barrón sacó con mucho efecto. Y tuvo que meter las manos, los puños en el guardameta. John Tena. Para mandar el balón fuera de banda. Ahí en la banda izquierda. Para que no ponga nuevamente la pelota en juego la Sociedad Deportiva Morevieta. Vamos a ver. Otra vez el balón. Muy cerradito. Bueno. Ahí va. Ahí está Morcillo. Es la ola. Otra. Y John Tena. Que se hizo con el balón después de varios toques de cabeza. Hay que meter el balón largo. Largo. Bueno, si antes lo decimos, corto y mal. Bueno, pues será Garmendi el que ponga la pelota en juego. Aquí en la banda derecha. De ataque de la Sociedad Deportiva Morevieta. Poquito a poquito. Se está cerrando ya la tarde. A Aitena. A por el esférico. Edu, ya hemos cumplido casi un poquito más de media horita. Y 0-0. Estamos sobre la media horita. 0-0. Creando ocasiones. No teniendo acierto de cara al gol. Y a ver si podemos acertar. Porque este año estamos aprovechando la mayoría de las ocasiones que se nos presentan. Estamos. Ahora mismo hemos tenido ahí un error. Hemos perdido la pelota. Pero bueno, estamos llevando el juego ofensivo del partido. A mí me está gustando el Real Unión. No es un secreto que de medio campo para adelante tenemos gente con ideas. Y con acierto. Entonces, basándonos en una defensa fuerte es donde podemos construir hoy. Yo creo que se puede ganar este partido. Yo creo que de los partidos de fuera es el que mejor viendo. Estoy viendo mejor al Real Unión. Muy bien posicionado. Con ocasiones. Muy centrados. Y con las ideas claras. Y sobre todo no salir con esa caraja que se sale al principio. Que cuando te has dado cuenta ya tienes un gol en contra. Por lo menos eso ya. Pues hoy por lo menos lo hemos eliminado. Bueno, apoyos hermano. Apoyos hermano. Bueno, bueno. Bueno la que ha tenido. Vamos a ver la que ha tenido. La Morevieta. La que ha tenido la Morevieta. Él solito. Se la ha comido. Se la ha guisado. No sé qué jugador ha sido el que ha hecho la jugada. Es la ola falta. O sea, tarjeta amarilla. ¿Quién ha sido el jugador? Orbegozo. ¿Cómo no? El celantero centro. Se la ha hecho todo, eh. Se la ha hecho todo. Ha salido Tena. Y bueno, en la ocasión clara, clarísima para la sociedad deportiva Morevieta. Que había, ha podido marcar el, que yo todavía no me explico cómo le han dejado meterse. Hasta, bueno, le han dejado hacer todo. Han pensado que había, yo creo que han pensado que había un fuera del juego. Sí, yo creo que se han, eso, han pensado que iba a pitar el árbitro algo tal. Y se han quedado como a expectativa y se ha aprovechado el delantero que se la ha jugado. Que se la ha avisado, se la ha cocido y casi se la come. Bueno, al menos que tenemos ahí el porterazo que ha hecho un parado ahí con la pierna que la ha sacado. Y bueno, luego ha habido la falta al borde del área. Un poco ahí rigurosa, pero bueno, a ver lo que pasa ahora. A ver si no la meten. Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque es el minuto, minuto 35 de esta primera parte. Una falta al borde del área grande favorable a la Morevieta. Ahí está el número 3 Alberto Delgado. También está el número 7 Asergo Iría. Y bueno, como decíamos, pero no tiene spray aquí el colegiado. Que no tiene spray, o que no hay spray aquí. Vamos a ver, ahí está. Bueno, bueno, 45 rebotes al final. Tena, Tena puso el cuerpo, le pegó el balón dos veces y la pelota. Que la tuvo, la tuvo la Sociedad Deportiva Morevieta para haber sacado algo en positivo. La falta también muy bien votada por Alberto Delgado, pero la rechazó Tena. Que también está haciendo una gran tarde de paradas el amigo Tena. Sí, pero eso también ha sido un pequeño semifallo. O sea, bueno, que esos balones son muy complicados de bloquear. Y luego, pues ha tenido presencia y ha salvado el equipo. Bueno, pues el partido, como ven ustedes, se está poniendo por unos derroteros, pues interesantísimos. Ahora sí, las ocasiones han sido para la Morevieta. Antes fueron para el Real Unión. Es verdad que, pues bueno, ya decíamos que son dos equipos que se conocen muy bien. Un Real Unión, pues también, que aunque está ahí con 10 puntos en la tabla, es verdad que está haciendo un juego muy bueno, pero no, 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 las ocasiones no se meten y eso es lo que le está, le está castigando este año al Real Unión. En la Morevieta, pues bueno, ahí está con 15 puntos en la tabla, en la clasificación, pues bueno. En la zona noble, media alta y también desarrollando un buen juego. Luego, ya digo, el partido, por lo menos el espectáculo cara al espectador, pues es interesante, es bonito y con ocasiones para ambas escuadras. La falta que es favorable a la Sociedad Deportiva Morevieta, pide el colegiado que tranquilidad, que él va a pitar. Y ahí está Alberto Delgado, ahora puede ser una contra del Real Unión. Ay, qué pena, no pudo ahí Galán, en esa contra. Ahí presiona Silas. La salida del balón, oyerse a Miguel, golpea el esférico. Y bueno, a ver si ya el peligro ya, de momento, ha pasado, porque la Morevieta ha chuchado estos últimos minutos, ha chuchado la portería de John Tena, como así lo tuvo también antes el Real Unión que tuvo esas ocasiones. Y vamos a ver, vamos a ver, aunque este queda todavía muchísimo tiempo. Bueno, podría haber sido mano ahora, sí. Y así, ahí está Morcillo, que va a golpear el esférico, saque de banda favorable al Real Unión. Minuto ya, casi 9, 39 de esta primera parte, aquí en Urriche. Sociedad Deportiva, Morevieta, cero, Real Unión, cero. Minuto 33. Minuto 33. Minuto 33, ese es el... Me ha despistado el realizador, aquí sabe, Bermúdez. Me ha puesto aquí, aquí hay córner favorable a la Morevieta, ¿eh? Bueno. No saque de banda. No, córner, bueno, a ver si al final levanta la mano, a ver, córner. Tenemos ahí la farola que no vemos nada. Ha tocado en corto. Muñiz Buren. Bueno, ahora parece que... Ahí está Siervo Iría. Ahí está Esnabola, zapatazo. Y bueno, y a seguir. Sacará de banda el Real Unión, será Morcillo el que ponga la pelota en juego. Sergio, ahora viva Purillo para el Real Unión, ¿eh? Sí, sí, está chuchando la Morevieta, están pasando unos momentos complicados el Real Unión. Pero bueno, la verdad es que quedan apenas cinco minutos largos de partido, un poquito más de... Sí, y bueno, a ver cómo pasan estos minutos, ¿eh? La verdad es que están ahora pasando pequeños apuros, ¿eh? Bueno, vamos a ver si estos apuros, por lo menos se pueden aguantar hasta que termine la primera parte, ¿eh? Sí, sí les salta mucho. En el sextado, así, ya me acuerdo todavía el gol que nos metió ahí cuando jugó en el sextado. En un córner. Siempre se ha estado también otro a campo, también ahí en las llanas, que... ...que también nos ha sido muy poco propicio. Morcillo. Así había fuera de juego, saque puerta. Y será Yontena también, que ha hecho dos buenas intervenciones también. Como decíamos, igual que hoy el San Miguel, que yo creo que los cancerveros, los guardametas de ambos equipos han sido los protagonistas en esta tarde, aquí en Euriche, en esta tarde de fútbol. Ahí está Atena, ahora sí que ha golpeado bien el esférico. Ahí está Morcillo. Sacará de banda el lateral izquierdo, el joven jugador Morcillo, 20 añitos. Viene del equipo del B de abajo, del Real Unión. Aunque tiene ficha ya con el primer equipo. Y poco a poco está interviniendo. Ahí ha habido una falta sobre Galán. Galán, el jugador Navarro, procedente de los Asuna. De los Asuna. El año pasado jugó en el Levante B. Y este año se ha incorporado a las filas del Real Unión. Y ahí está Juan Domínguez. Vamos a ver si Juan Domínguez la pone bien allí en el área. A ver si somos capaces o son capaces. Balón muy cerrado. Bueno, tuvo que meter los puños. Y otra vez, otra vez Oyer Sanmiguel. Como dicen Oyer Sanmiguel, quien lo ha hecho de escándalo, vamos, de escándalo. Bueno, bueno, ha habido muy bien, muy bien, Oyer Sanmiguel también. Sí, de dos intervenciones también buenas de Oyer Sanmiguel. Pero, ya decíamos, Edu, que es muy difícil de colocar. Ya ves que tampoco ha colocado, ¿eh? Es que son tiros fuertes y no se blocan, ¿eh? No, no, está claro. Si yo no, el balón de Tena era muy, muy complicado. Muy complicado. Y ha tenido luego arrestos para despejar en corto y luego estar al rechace. Bueno, 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 bueno. Ahora falta en contra del Real Unión. Falta de Amar... Dime, Sergio. Sí, lo que estaba comentando mi compañero de la parada de Tena, que esas jugadas, una de dos, o la blocas o la tiras fuera. Lo que pasa es que en esta ocasión, pues, ha hecho una pequeña, intentar blocar y se la ha escapado. Se la ha escapado y luego ha recibido otro cañonazo y, bueno, ha tenido la suerte de que le ha ido al cuerpo, pero en esta ocasión lo mejor es alejar el balón lo más lejos posible, dar, vamos, la parada afuera. Muy bien, Sergio. Sergio es un analista, es un monstruo. Es un monstruo, Sergio. Valón que queda suelto. Vamos a ver... Bueno, bueno. Diego, ya está. Me ha dado a esta... Ahí está Ozcoidi con la pelota. Balón que mete el largo. Ahí se tiene que tirar Garmendia. Cuando ese balón llevaba ya el marcha modo... Lo quería controlar Silas, pero ha sido Garmendia el que mandó la pelota fuera de banda y será Mortillo el que ponga la pelota en juego. Minuto ya 38 de esta primera parte, 0 a 0, entre la Sociedad Deportiva Morevieta y el Real Unión Club. Con una... Como decíamos, con 38 minutos muy bonitos aquí, lo que se está viendo aquí en Urriche. Yo creo que la gente... Bueno, pues no se tiene que... No se está aburriendo, desde luego, porque... El partido está siendo muy interesante con ocasiones para ambas escuadras. Hay córner favorable al Real Unión. Ya llevan las incorporaciones de Sagasti Belcha y Esnaola. Ahí se quedan Rovellar, Morcillo, como hombres más retrasados. Junto a Urquizu. Y vamos a ver lo que da de sí este córner. Va a votarlo, creo que es Juan Domínguez. Balón al área. Bueno, siempre que potencia. No llega, no llega. Sí, ha llegado. Ha llegado a Rovellar. Ya había salido, había salido el balón. No sé, le está diciendo ahí Torzulaica. Se está un poquito cabreado. Está diciéndole, bueno, a ver el correo donde lo ha mandado, porque, chico... Es un campo, como decíamos, que es un campo que es difícil controlar. Ahí está, vamos a ver si bajamos la pelota. Patadón a seguir. Mira, mira Galán, mira Galán. Ahí va a cogerla Morcillo. Morcillo tiene todo el tiempo. Morcillo. Ahí está jugando Urquizu. Presionado. Garmendia saque de banda. A ver, hombres, en el banquillo, en el reunión tiene a Miquel Alonso, Sabio Termin, Seguín, Eneco Romo e Iñaki Goicochea. Pues tiene un banquillo también de lujo el Real Unión, ¿eh? Saca Morcillo la pelota. La recupera nuevamente. Balón al área. Ahí va a tocar Silas. Silas mira a Belán. A Belán hace la cobertura Cointi, pero juega con Juan Domínguez. Este sobre Azcoiti. Azcoiti quería jugar sobre Silas, pero ahí estuvo listo Alberto Delgado para cortar la trayectoria de la pelota. 40 minutitos. 5 minutos más el tiempo añadido para que termine esta primera parte. Ahí está Juan. Azcoiti. Bueno, vaya zapatazo que ha metido. Cuidado. Deja de cara a Morcillo. Rovellán. Aquí Garmendia. Cuidado. Ahí está bien Esnaola. Muy bien. Ahora se ha anticipado al jugador de la Morevieta. Ahí está jugando Héctor Blanco. Pierde el esférico. Lo recupera Juan Domínguez. Ahí está Silas. Ahí no pudo salir. Saque de banda favorable al Real Unión. Ahí Silas la quiso jugar. Alberto Delgado. Partido bonito, eh. Bonito. ¿Te está gustando el gochón? Partido entretenido. Un toma y daca de ambos equipos. Ahora parece que están un poco más jugando en el centro de campo y no en la más portería. Estando en la última ocasión del Real Unión. Lo entretenido. Para una tarde de sábado o un buen tiempo, qué mejor. Tú que has visto el Real Unión la temporada pasada y ves este Real Unión. ¿Qué Real Unión te gusta más? Pues este con más estructura. O sea, al final, el año pasado eran ciertas personas, o sea, ciertos jugadores que igual eran más destacados. Ahora es más bloque, ¿no? Bueno, ahí del balón tocó Galán. Y el balón se pierde por el fondo de la portería. Sacará Oyer San Miguel. Ahí va San Miguel que ha tocado en corto. Aquí sobre Iñaki Garmendia. Iñaki, Zapatazo. Esnaola. Ahí está Urquizu presionando. Mira qué buena, mira qué buena, mira qué balón, mira qué balón. Galán va a tener que salir Oyer. Estuvo listo el guardameta de la Sociedad Deportiva Morevieta. Esa pérdida de balón ahí en el centro del campo. Ozcudi muy listo tocó sobre Galán. Ahí está Morcillo. Esnaola. No, no, ha dado a córner. La ha dejado Esnaola pensando que era puerta. Y el línea ha dado córner. Bueno, pues atentos porque... Quedan dos minutos para que termine aquí la primera parte. Balón largo. Y se fue el balón ahí. Bueno, pues nada, 0-0. ¿Quién ha sido? El 4. Amar Saga Estibelcha, pues nada, masajito. Ahora acaba la primera parte ya. Nada, sí, pues una mala, pues a lo mejor ha rematado mal o yo, no sé. Bueno, pues ahí está John Tena. ¿Qué dice el colegiado? Pues mira, pues manda el colegiado, lo ha clavado. No ha dado un tiempo, nada, no ha dado ni un segundo, ¿no? Pues nada, nada, que volvemos con todos ustedes. Tomen un cafecito y no se vayan de sus asientos. Hasta ahora. Tomen un cafecito y no se vayan de sus asientos.